Conocé a quienes escriben e ilustran los libros que más te gustan. Ya llega Vidas para ser leídas. Nos gusta su obra, nos interesa su vida. Es una figura destacada de la literatura y sobre ella quisiéramos compartir algunos aspectos. Hoy, en Vidas para ser leídas, Laura de Betach. Laura de Betach nació en 1936 en Reconquista, provincia de Santa Fe. Su madre fue docente y fundadora de una escuela profesional de mujeres y no desconocía nada de hacer cosas bellas con telas, hilos y lanas. Su padre, que era carpintero evanista, mientras tallaba la madera solía decir respecto al trabajo de los artistas La obra es lo que queda. Con el correr de los años, Laura se transformó en una verdadera tejedora y evanista de la palabra. Se desempeñó como docente en todos los niveles educativos pero su oficio de palabrera es sin dudas el que la lleva a recorrer el camino de la escritura poética, narrativa, de obras de teatro y ensayos. Laura sostiene que existe un camino lector que todos transitamos, aún antes de saber leer, incluso sin hacerlo en absoluto o desconociendo ese recorrido. Un camino particularísimo que se compone de todos los textos internos que habitan en cada uno de nosotros. Todas las historias que nos contaron o cantaron, las que copiamos o escribimos, las poesías y hasta las nanas de nuestra infancia. Todo forma parte de nuestra textoteca interna y va construyendo nuestro camino lector. No es casual, o sí, descubrir que nació un 5 de octubre, día del camino en nuestro calendario. Laura escribe desde siempre. Escribe en papelitos, en cuadernos, en anotadores. Lo hemos presenciado en nuestros encuentros. Pero haciendo un poco de historia, podemos recordar que en 1965 publicó su primer libro de cuentos para adultos, Los Desnudos. Y un año después, en 1966, se publica La Torre de Cubos, luego prohibido durante la dictadura, porque consideraban que contenía una simbología confusa, carencia de estímulos espirituales y una ilimitada fantasía. Felizmente, Laura continuó escribiendo y publicando. Actualmente, su obra se compone de más de 65 títulos. Compañera eterna del entrañable escritor chaqueño Gustavo Roldán, Laura de Betach es una gran luchadora y defensora de la palabra y de la cultura. Para quienes hacemos tíncui, es un honor que sus poemas formen parte de los juegos literarios. Qué alegría enorme que nuestros caminos se hayan encontrado, Laura, y que con sus obras siga acompañando el camino de tantos lectores y lectoras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.